La siguiente canción se llama y me la vuelves a hacer y va dedicada pa' todos los amores tiernos hijos de su vida No sé qué pasa, según días te había olvidado, pero al mirarte reviviste el pasado No sabes cuánto me pelié con tu recuerdo, hoy me doy cuenta que no más perdí mi tiempo Que empeño el tuyo por destrozarme la vida, no más te adredes, vienes a abrirme la herida Pones el dedo de nuevo en la llaga, otra vez sufro aunque conozco tus mallas Y me la vuelves a hacer, cara que quieres me manejas a tu antojo Y me conventes, no más volvías tus ojos, ay muy detenso, te sigo creyendo todo Y me la vuelves a hacer, pues me ilusionas y después me das la espalda Que estuvo bueno, que aguantarnos, la jugarás Y si te quieras, pa' no quedarme con ganas, o si ni una vez te largas Y aunque nos la vuelvan a hacer, de todas maneras las queremos, compa ¡Ay, ojitos! Si me la vuelves a hacer, cara que quieres me manejas a tu antojo Y me convences, no más volvías a tu antojo Y me convences, no más volvías a tirar tus ojos, ay muy detenso, te sigo creyendo todo Y me la vuelves a hacer, pues me ilusionas y después me das la espalda Que estuvo bueno, que aguantarnos, me dejarás Y si te quieras, pa' no quedarme con ganas O si de una vez te largas